¡Bienvenidos a Dilute Gameplay! Estamos de regreso en Ark Survival Evolve. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo inseparable, Yoni. ¿Qué onda, Yoni? ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo has estado? Yo, bien, bien, aquí, jeje, dándole de pedraza a los dinosaurios. Pues vamos a matar a ese, ¿cómo dices que se llama? ¡Aguas, guay, aguas, aguas! Ese güey no hace nada, güey. No, ya sé, güey, pero una de esas te agarra y te lleva, güey. Ese güey yo antes vi una serie que se llamaba Pie Pequeño, güey, y ese güey le decían tres cuernos, güey. Ah, mire, ahí está Pie Pequeño, güey, ¿no es el cuello largo? Sí, nada más que ya creció el puto. Pues vamos a darle de pedradas, ¿no? A ver cuánto nos tardamos en noquearlo. Si nos mata. Y si es que no nos mata, ¿verdad? Pues vamos, vamos, vamos. Go, go, go. Espete, ¿dónde estás? ¿dónde estás? A un lado. Güey, no le vayas a pegar al gigantone, ahí va. Ahí va la primer piedra. No le atiné. Ah, no, sí le atiné. Güey, es muy rápido, güey. No mames. Es muy rápido, Johnny. No le atiné. Ah. Se merece, se merece. Ah, jajaja. Te aventó, güey. Ahí viene, viene por mí. ¡Delante! Ay. Allá va. Vamos, vamos, vamos. Está muy lejos. Let's see, no. Ahí está. Este es mi amigo, motherfucker. Ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó. A matarlo, matarlo, matarlo antes de que se levante. Muerto. Güey, tenía poquita sangre. Ah, pero tenía mucha comida, güey. Y dije, a lo mejor sí lo podíamos amaestrar. Estuve emocionante. ¿Qué? ¿Le quieres pegar al grandote? Güey. De una pinche patata, lo vas a aplastar, güey. Además es pie pequeño, güey. No mames, güey. Pobrecillo. No, mejor vamos a darle pedradas a este. Ahí se va a volar, güey. No, míralo. Lo voy a tumbar con una piedra. O no, es que la tine. Ah, yo dije, lo tumbé, pero no. Por abajo. Te estoy diciendo, ese güey. Es que hay animales que sí se ocupan, este... A necesitarlos rápido, güey. Los dardos. Güey, ya no, es que subamos un poquito más de nivel y hacemos los dardos envenenados. Ay, güey. Sorry, me cague en la puerta, güey. Y estás de la red, ¿verdad? Sí. Güey, ahí hay comida agarra antes de que se echa a perder, güey. Ya aquí traigo, güey. Ya, ya, ya. Pero así estuvo emocionante, güey. Sí, fue un éxito la misión del día de hoy. Primera vez que enfrentamos un tres cuernos, ¿no? Sí, bueno, así se llamaba en la película. ¿Sabes por madre cómo se llama en este...? Creo que se llama triceraptor. Algo así, algo así. Güey. ¿Quién tres cuernos? Sí, va a ser el tres cuernos para nosotros. Dinosaurio tres cuernos, o sea... Bueno. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video del día de hoy. Aquí en compañía de nuestro amigo Johnny. Esperamos volver con más aventuras para nuestro próximo episodio. Recuerda, si el video te gustó, regálanos un like. Visita el canal de Johnny ahí abajo, lo dejo en la descripción. Para que vean también sus videos y lo apoyemos. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.